Que niño, que niño de lejos, que es el alciberto Si, 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 si Venga familiar, venga, vamos a buscar policía VAMOS BROBE Venga, a ver si ponen tontos ahora La tira, la patina ¿Cómo vais todos? ¿Dónde andáis? Bien, en el coche mismo ¿El resto? Hola, hola Yo creo que estaban viniendo, es lo que dijeron Vale, rajito Aún no he dado el siroco Ya no Eh, prioridad, Miranda, eh La vemos pa'l huerto ¿Denebro? Buen río, eh Eh, Roberta, etc, etc Llegando a casa Dos kilómetros Ahora la gente va a decir en Twitter Eh, es que voy a spawnear las almas Es que no sé qué, es que no sé cuántos Hermano, sí Sigue matando, tío En dos kilómetros Habremos llegado a nuestro destino Parado en mi casa robando bancos Lo ha desclavadito, eh A estas alturas Me maman Jai, no te dijo nada ¿De qué? Si no te mola esto del narcotráfico, tira currículum por ahí ¿De qué? No era que iban a hablar Que iba a hablar con vos Y no sé qué mierda Eh, sí Pero nada Que ha utilizado al CNI Para no sé qué No sé Es que ni lo he entendido Yo lo único que he entendido Es que voy a pillar cada policía Que vea y le voy a meter un palizón Que lo voy a dejar tiritando Eso es lo único que he entendido Así es que vamos Estamos familiares ¿Qué quieres que haga? ¿Nos quedamos aquí parados? Viendo No, no, no Esperando la vida ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo nada Pero he caído Yo tampoco ¿Cómo de la policía Si se le he robado a un granjerro en...? ¿En dónde? ¿En la puerta del CNI? En la topista En la topista Vale, venid, venid, venid Que tenemos aquí de todo para vosotros Tengo un sitio aquí ¿A quién quiere venir? Eh, bueno Chicos, nos tenemos que armar Bien, porque no tenemos armas Venid, venid Yo tengo aquí todo para vosotros Ok Y también me hacen falta zumos Venid, papache Venid, papache A mí también zumos Que harán zumos Tomé un zumo Hugo, dame un zumo Lo que tú quieras, mapache Sube Hugo, que harán jugo Pero si tenéis todos chalecos, hijos de puta Hugo ¿Hay burger por ahí? Yo tampoco por acá Yo te puedo dar Vale La única burger que hay Bueno, me voy a decir... ¿Cuál, cuál? Nada, ninguna Uh... Vale, a ver Esto por aquí Arma para la Kitty Arma para el Ruso Y arma para... La bonica de Robertita Boom Ahí tenéis todos ¿Tenéis cargadores? ¿Tenéis de todo? No, no tenemos cargadores Vamos a por eso Tomad, Tomad Ya en sí no queda nada Claro, soy yo, brother Primo Estamos estampándonos contra la policía sin parar Todo bien Todo bien, privo Representando el barrio Boca a boca Gracias Gracias Muy bien, exactamente Que la chupen Nos fuimos No Vale Pues estamos bien Nos vamos Nos fuimos No, no, no No, 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 no Hay que secuestrar Seguimos Para, para, para Que viene el duro Te mande un mail Confirmo que ya está viniendo Perfecto, sí, bueno Por el mail Yo le traigo el taxi Pero se vale Se vale ahí Cosas, eh Chaleco, arma Tengo el maletero lleno Tú no te preocupes Ahí cayó, ahí cayó Me parece No te quiero No hay nadie Si no hay nadie ¿Qué dices? Me parece que vi una ilusión Pero me parece que está por ahí Cuidado Dale, va Vamos Policía que veamos Policía que se viene Con nosotros Pero si ¿Quién va del liante? Una cosa Eh, eh 2, 1 2, 1, 5 Una cosa Cambiamos una cosa Del operativo Cuando les cojáis Y les ponéis esposas Atarles a la puerta Para que así no corran Pero que, escúchame Pero si vas con la esposa ¿Cómo abre la puerta? Con los dientes Claro ¿Cómo puede abrir la puerta? Eso dije yo, Aristóbulo Que no, que no Que les eches las puertas No tienen, no hay manera De salir Pues la tibia baja ¿Dónde vamos? Por ahí A buscar polis A buscarlos Tienen que estar en algún sitio Hospital Cualquier lado ¿Dónde estáis? Por cierto Se ha perdido Ah, cabrón Porque te has empezado Sin... Nadie te ha sido No, pero estoy aquí O sea, estoy aquí O sea, pero si he salido ¿Dónde estáis? Ahora mismo Hablo de las pistas de golf Arriba, donde la casa de la yakuza Quedamos en joyería Estoy aquí, donde la casa de la yakuza Vale, voy para allá Perfecto Perfecto Vamos a la casa de la yakuza Brother ¿Qué casa, tío? La yakuza Mucho lujo No, pero fuera Pa' quedar ahí Estamos aquí, brother Vale, solo faltas tu H Estoy aquí Ah, vale, ¿quién nos falta? Falta un coche, ¿es verdad? ¿Dónde está el coche? Eh, escucho Shilenas, eh Hermano, bien escuchado Hombre de máscara ¿Por qué no escuchar usted en radio? ¿Yo a ti? ¿O tú a mí? ¿Qué radio tenía? Todo es un modo de motes Eh, chavales Disfrutar un poquito del rol Pero disfrutar guay del rol O sea, la bobida es Disfrutar guay, ¿vale? Hombre de máscara resulta No tener misma radio Yo estoy full picado ahora mismo, tío Estoy full picado Yo ya... Ya está, o sea, no hay más No hemos cambiado Vale, pues nos fuimos entonces Estamos todos Me falta un coche ¿Dónde está el otro sultán negro? ¿Ruso? En Jollería Estamos Vamos para Jollería Vamos para Jollería Vamos para Jollería Pero vete despacio No hace falta que vayáis a 200 No, si Si es que no me quiero No quiero No quiero tiro, tiro, puñalada Es blindado, ¿sabes? Es que no quiero tiro, tiro, puñalada Si lo que quiero es llevarme a la policía Para que la policía esté Hasta la polla De todo, tío En plan de que Es que Que no quieran, o sea Es que no hacen más que secuestrarme, tío Vale Y de ahí Y ahora Miranda, tío No te mientas en comisaría, eh Que te estoy viendo ya comentado No, 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 no Tranquilo Escucha Del 0 al 10 ¿Cuánta probabilidad hay De que Miranda esté patrullando? 0 Cero Yo creo que 0 Cero, tío He tenido un problema A final la voy a llamar Y me dirás tú Como se me cae Puta barra ¿Quieres que quedemos con ella nosotros? No, no, pero tiene que sufra Primero quiero que vea Como nos vamos llevando A todos los policías uno a uno ¿Y dónde? ¿Dónde? Pues a la montaña Le damos de hostias Y los dejamos Y luego por el siguiente Por el siguiente Hasta que de repente Ya, por favor, déjame en paz Yo, yo Yo, yo Yo elegí más del trabajo, eh No sé por qué soy narcotraficante Si a mí lo que me gusta Son las escapadas al monte Yo debería haber sido guía turístico De sendericias ¿Sí? Del spiritur No sé ¿Cuánto te pica la mano? Mirad, mirad Pleno al 15 En... En... En hospital Sí, pero igual Le están tratándoles Ahí está un poco feo Nooo Coño, pero... Claro, tío Para que lo sepáis Tendrán que salir de ahí, ¿sabes? Tendrán que salir de ahí, ¿sabes? Hay que golpear a alguien Que ya está lastimado No, no... Bueno, pues... ¿Para qué parar? Niño de familia Niño de familia A hacer ahora Filof, Sofia Pues a mí me ha gustado Claro Todo esto, ¿dónde está Mati? Con nosotros Estoy con... Ah, vale, vale Sí, con los amigos Vamos donde el CNI A las oficinas Sería un poco estúpido, ¿no? Pero si ese es el edificio Más vigiliado del mundia Vigilado del mundia Sí, pues... Bien que antes están andándose Los que se delante Los espabilados Te hago un mate, Jota Me Jota Ah, vale Me perdí ya No hay ni pita, eh Aquí hay dos oficinas, eh Ya, ya, ya Están vigilados No estará Haciendo lo que hacen aquí Exactamente Si antes estaban ahí Tranquilamente Haciendo lo que salió Los cojones, punto Todos enmascaraos Si no es aquí La idea es cogerlos vivos, ¿no? Aquí están, eh Están aquí dentro, eh Ya, ya Pero hay que dejar de que salgan En todo caso Y rodearlos Y hacerlo bien Claro, Colón Claro, tú no has visto En partidos de Champions Lo que espiona Vamos a rodear un poco, eh El hospital Pero sin... Sin estar en la puerta del hospital Disimular un poco Aunque los blindados Muy, muy disimulados No gesean Ja, 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 ja Yo hacer técnica rusa Silvear Y ya verás como eso No hace tan... Mira, está... Está la peli azul Que nos hemos llevado antes El otro Los leones esos Ah, mira, qué bien No, pero eso ya no nos hemos llevado Y no eran muy útiles, la verdad No... no, no hablamos No, ya, pues mira No ha hablado nada Mira, dé pocas palabras Eh, 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 eh Eh, 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 eh Creo que está ahí, eh De una, de una, ya Antes de que entré Antes de que entré No, 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 pero... Para afuera. Salir, 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 salir. Que salga, entro. Es una sobrada, eh. No poder entrar, no poder entrar. No poder entrar ahí, eh. Están todos llenos de policías federales. Fuera, fuera. No disparéis, no disparéis. Vámonos, vámonos. Yo pensaba que la gente no corría más que una balda. Pues ha corrido más que una balda. La polla, si ha sido mía. Si me ha su... Eh, a mí me ha... No, me ha sumado, mira aquí el de Star Trek. Qué mierda ha pasado. Has dejado el coche ahí tirado. Yo qué sé, es que no sabía ni... Pues ahora va a tomar... Cuántos coches había. Me iba a subir a otro. A ver, a tomar... ¿Cómo? Le pichó a la rueda. Le pichó a la rueda. Viene la policía, por despecho, coño. Por despecho, coño. ¡Me ayuda! ¡Viene la policía! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Un, dos! ¡Son tres! Le podemos pinchar las ruedas. ¡Un helicóptero también! ¡A por ellos! ¡Baja! ¡Para! ¡Para! A las ruedas, a las ruedas. Lo habéis dejado solo. Está prendido esto. Sí, ya es verdad. El helicóptero arriba, eh. El helicóptero arriba. Estamos debajo del helicóptero, ah. De aceptar información, ¿dónde estáis? ¡Fuera, tío! ¡Viva los families! Pero ¿desde aquí disparáis? A helicóptero, creo. Helicóptero ha caído. ¡Helicóptero a tomar barro! ¡Helicóptero al sol! Está en el edificio de enfrente, eh. Cuidado. El chaleco, eh. Están disparando a matar. Nos hemos… Nos hemos… Cuidado, cuidado. ¿Estáis todos bien? No, 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 no. ¿Estáis todos bien? En el edificio fundamental que van a venir tiankes. ¡Fuerra, fuera! ¡Fuerra, fuera de aquí! ¡Salir de ahí, salir de ahí! ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos, tío! ¡Fuerra de aquí, fuera de aquí! Ha sido un puto helicóptero de los putos pares, tío. Ya que necesita dormir. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Dónde está Lu? ¿Lu? Vuelvo pa atrás. Eh… No jodas, te ha caído alguien. Te acompaño, te acompaño. A ver, no hacerla de siempre. Creo que no, eh. Creo que no. Vamos a juntearnos. Estoy en el puente todavía. Vale, ir a las obras, a las obras. A las obras. Si tienen algo ahí, se la van a llevar. A pollo se la van a llevar. Por eso mismo te digo que estoy en el puente. Está Lu caída, está Lu caída. Está Lu caída al lado del semáforo rojo. Hay que pillarle. Vale, vale. ¡Mandar ubicación! ¡Mandar ubicación! ¡Mandar ubicación! ¡Bajamos, bajamos! Si les ayudamos… Vale, vale, ya lo he visto. Sí, sí. Toma la y vámonos. Toma la y vámonos. Simplemente cogerla. La que está apuntando como printer cell. Cógela. No te va a apuntar. Qué detallito, Kitty. Eso para ellos. Para los putos polis. La policía ha batido en la calle, eh. Me disparan, me disparan. Venga, venga. Salir de aquí. Salir de aquí, venga. Ya está. Me voy yo con otro coche. Ahora me manda a su ubicación. ¿Tenéis a Lu? Sí, quedamos en punto de extracción, donde los vagos… Estuvimos el otro día. Mira cómo ha corrido la ratita, eh. Yo no voy donde los… Un ratito rápido ahí, ah. Está cagada de miedo. No, pero ahí no. Ahí no se le puede hacer nada, ¿no? Hombre. Que venga. Pero yo no es que no quiero pegarme de tiros. Para pegarme de tiros me voy al Counter Strike, ¿sabes? O sea, quiero decir… ¿Qué quieres hacer, tío? Negociar con ellos. Quiero que Miranda quiera llorar. Quiero que Miranda se mete la cabeza por el coño y que luego absorba. Claro, tío. O sea, de lo por culo que le estamos dando a la policía. Que no pueda hacer su trabajo porque lo único que se centre es en que cada cinco minutos desaparece un policía. Si tiene que traer ejército, que traiga el ejército. Que entonces empezarán… Ahí sí que empezarán los tiros de verdad. Pero estoy hasta la polla de que hagan lo que quieran hacer. Y de que de repente negociaciones extrañas, y no sé qué, no sé cuántos, y no sé qué, no sé menos. Pues bueno, perfecto. Por lo menos por mi parte, eh. Si el resto no piensan lo mismo, pues… O sea, pues bueno, también compartir todo. Por eso digo que no soy dictadura, es una asamblea. Yo doy mi opinión. Vale, pero ¿qué propones? ¿Entonces ir a por más polis y uno cada cinco minutos y así? ¿Hasta que salga Miranda? Así hasta que Miranda quiera llamar a alguno y diga ¿qué está pasando? ¿Me creéis a mí? Y si no, lo dice hoy, lo dirá mañana y a lo mejor pasado. Pero le mando un WhatsApp no es más fácil. Yo creo que… Bueno, vale. Tío, existen las tecnologías. Vale, pues vale. Vale, pues vale. O sea, por lo menos que sepa la información, que sepa lo que vamos a hacer hasta que… No sé… Claro, claro. Vale, pues nada. Vale, pues venga. Voy a llamarle, voy a decirle. Vale, perfecto. Vamos a hablar con ella. A ver qué opinas. Bueno, es que seguramente Miranda no quiere salir de la puta oficina porque tiene que tener las bragas peladas al objeto. Bueno, perfecto. Pues bueno… Puedes… Pongo el altavoz y que… Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Literalmente. Sí. Tiene las bragas metidas por el culo ahora mismo, mirando. Dile que cada una hora mataremos a un policía y ella no se entrega. Decime si escucháis, ¿de acuerdo? Es de no ser el gato completo. Si no escucháis, me lo decís. Ahora igual no me lo coge. Buenas, Miranda, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Pues… No sabría decirte, la verdad. Eh… No sabrías decirme. Del celo al diez, ¿cuánto de movida va? Mmm… Hay que comérselo. ¿Vos juntéis, tío? Un poquito más cerca, tío. Eh… ¿Cómo, perdona? ¿Puedes repetirme? Veinticinco. ¿Estás jodido en veinticinco? ¡Push! Pues… Siempre puedes estar más jodida, eh, Miranda. También te digo. Estoy acostumbrada a todo, ya nada me da miedo. No te da miedo. Si hay que ir a por el treinta, se va por el treinta. Ah, perfecto, perfecto. ¿Y qué? ¿Cuándo pensabas decir que trabajabas para el puto CNI? Eh… Yo es que te debo algún tipo de explicación. No, no me voy a hacer ningún tipo de explicación. Pero has intentado… Bueno… Digamos que jugaste bien tus cartas. ¿No sabes qué pasa? ¿A qué te refieres? Bueno… Ambos sabemos a lo que nos referimos. Intentaste tirarme de la lengua. ¿Cómo? ¿No? ¿No? ¿A que ya ves en el cementerio? ¿O tengo que decirte textualmente todo lo que te sucedió? ¿A qué intención sexual? Yo lo único que lo noto… Intenté salvarme de la vida. Se estabiliza. ¡Salvarme la vida! Intenté que te pusieras de mi lado porque sabía que podría salvarte la vida. ¿De qué coño vas? ¡Salvarme la vida, dice! Eres un cínico de mierda. No, 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 no. No soy un cínico de mierda. Lo que pasa es que nos habéis hecho hinos de nuestro barrio. Nos habéis estado tocando los cojones de una forma inhumana y sin ningún tipo de motivo. No sé qué estáis buscando, no tengo ni puta idea de lo que estáis buscando. Bueno, pues los helicópteros encima de nuestro barrio. Pachi, Ramírez, con el mismo helicóptero encima de nuestro barrio y que desafortunadamente acabaron estrellados contra el suelo y acabaron identificados. Y podría decirte muchas más cosas. Motos arriba de la montaña de Amarillo Vista, helicópteros de policía arriba del barrio Amarillo Vista, etc. Escúchame. Dime. ¿El día del cementerio de verdad crees que quede contigo para sacarte información? Sí. ¿De verdad crees que un organismo como el CNI, y no te ofendas con lo siguiente que voy a decir, se va a parar a investigar a un mindundi como tú? Bueno. Tenemos cosas más importantes que hacer. El día del cementerio te tendí la puta mano. Joder. Para que la aceptases, para sacarte de la mierda en la que estabas, para proporcionarte… El día del cementerio no tenía ni siquiera ni puta idea de dónde podías sacar cosas sobre Fedor o sobre todo eso. Y querías que alguien te diera a ciencia cierta qué estaba pasando. Que te dieran nombres, que te dieran trabajos… En cambio de salvarte la vida, a cambio de proporcionarte una identidad nueva para ti y para tu pareja. Mucho menos voy a intentar… voy a intentar influir en los sentimientos de alguna persona, voy a intentar hacerme el niño bueno para sacar esa información. ¿Pero qué? ¿En qué cojones de película estás metido? Intenté de todas las formas posibles que aceptases mi trato porque me importabas. ¿Por qué te importaba? Y quería sacarte de la mierda en la que… De ese mundo en el que estás metido. Claro, por eso confiaste en cualquier… Por eso confiaste en mí, ¿no? Por eso confiaste en mí cuando te pregunté las cosas claramente. ¿Qué quieres que te diga? No, no… ¿Que estaba en el CNEI? ¿Eso es lo que quieres que te diga? Que estaba en el CNEI para que vayas a contárselo como un perro a tu amigo y me pegue un tiro. No podía. Pero si te tendí la mano, ¿te gusta o no te gusta verlo? No me lo teniste en ningún momento. Si quieres decirlo, perfecto. Míralo como te dé la gana. No, de acuerdo. Ahora es diferente. Si te quedas más tranquilo y duermes con eso, perfecto. Pero te tendí la mano para sacarte y de ahí no la quisiste coger. Perfecto, pero ahora las que no vas a dormir vas a ser tú. Porque voy a encargar personalmente de que todos los policías que trabajan para ti, tanto Price, como Tarantino, como Pachi, como los hermanos Lobo, esos que no sabías quién cojones eran, pero de repente sí que sabías quiénes eran. Ramírez. Como Ramírez, como toda su puta madre. Voy a ir cogiendo uno a uno. Empecé con Ramírez y lo puse en una silla de ruedas. Y voy a seguir con Price, voy a seguir con Pachi, voy a seguir con todos, solamente por la tontería de intentar hacerme una información de una forma tan pésima como lo que hiciste. Tú puedes decir que no. Puedes decir perfectamente que tú lo que estás haciendo es salvarme la vida y puedes hacer todo lo que quieras. Eres un mierda. Y sabes que es lo peor que me importaba. Lo peor de todo es que me importaba lo que había hecho porque eres un mierda. Eres un hijo de la gran puta. Y si tienes que venir a por alguien, si tienes que venir a por alguien que sea por mí. No, no, no. Ese es el problema. No, ven a buscarme. ¿Quieres que quedemos en algún sitio? Ya he ido. ¿Voy a buscarme? ¿Vienes? No, no, primero voy a hacer que sufras. ¿Vienes a tirotearme? No, no quería tirotearte para que habéis salido corriendo. Primero voy a hacer que sufras. Y una vez estés sufriendo y no puedas dormir por las noches de la culpabilidad que sientes de haber metido a toda la gente inocente, que no tiene nada que ver en un problema bastante… Me equivoqué contigo de cabo, Rabo. No pensé jamás que serías tan mala persona. Entonces vas a ver lo que va a suceder de verdad. Dile a la plaza del helicóptero, Hugo. Te hago una cosa. El helicóptero negro volverá a brillar en el horizonte una vez más. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bien dicho, tío! ¡Aaah! ¡Bien! 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 ¡Muy bien, Hugo! ¡Me siento orgulloso de ti, Hugo! ¡Bien! ¡Muy bien, tío! Era de brillar el horizonte. Era que dejará de brillar. ¿Brillará? ¡Te has dado esperanzas! ¡No, es helicóptero negro, joder! ¡Te has dado esperanzas! ¡Eso es el puto helicóptero negro! ¡Te confundiste, tío! ¡Me he confundido! ¡La has vuelto a cagar, tío! ¡No, mierda! ¡Lo he cagado otra vez! ¡Joder! ¡La he vuelto a cagar, tío! ¡Me siento duro así sin querer! De verdad. Tranquilo, tío. Se apesta nerviosa. Ha pensado más que yo. Es que está rodeándome como un loco. A mí me ha chocado el solicio. La verdad es que estás un poco acosadito. Sí, la verdad es que estoy acosadito. Tengo plan. Tú entras y ponemos la canción de fondo, la que ponemos siempre nosotros. Y de repente vamos saliendo entre las casas y queda en plan película. Eh… De acuerdo, pero con cuidado. No, 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 no. ¿Lo dejáis? Solamente te digo que pongas la canción de Carlitos, ¿es o no? Bueno, pero primero tenemos que hablar tranquilamente. O no. Ah, vale. Paraos aquí los del coche. Esperaos, esperaos. Vale, por aquí podéis acceder al barrio todos. Por las casas ya. Ahora los de mi coche, para bajar. Gritov, tus muertos. Voy, perdón. Nosotros vamos ahí por el norte. Está viendo de locos, eh. Por la montaña. ¿Qué cojones haces en mi puto barrio? ¿No has dicho que me escondo? Pues ya estoy aquí. Coche patrulla en rancho abandonado. Hay un coche patrulla. He decidido valiente venir al barrio ahora, sí, ¿no? Ahora sí que venís al barrio después de todo. No íbamos a por vosotros. ¿Eh? No. ¿Desde cuándo no venís a por nosotros? No íbamos a por vosotros. No les hagas nada. Que no le haga nada a quién. Voy a hacer algo a todas las personas. Voy a recaer sobre tu puta conciencia, Sara Miranda. Tengo tira, Miranda. Dile al que está en el tejado que baje de ahí. No le hagáis nada. Esto es algo entre tú y yo. Bueno. Yo como comprenderás... ¿Qué pasa? ¿Que tenías que venir acompañado? No. Es miedo. Pero yo no estoy solo, Miranda. Pues que se larguen. No se va a alargar nadie. Si me matas, me matarás. Los siguientes seáis todos vosotros. Yo no he venido a matar. Bueno. Eso no lo sé. Mejor tienes alguno de tus compañeros por allá arriba con francotiradores. Vengo sola. Claro. ¿Qué garantías tengo yo de que vas a venir sola? Mi palabra. Mi palabra. Tu palabra. ¿Sabes por dónde me paso tu palabra? ¿Hay gente apuntando o si es vosotros? Pues si lo hubieras tomado, lo estarías aquí. Mi hermano, ¿qué vas haciendo la cucaracha? Si está la gente en mitad de la calle con un naca. No. ¿En serio? Tu palabra es lo mismo que una cáscara de pipa en el suelo tirada. ¿Y qué palabra vale más? ¿La de Cedor, Hugo? No. ¿Entonces qué palabra vale más? Cuéntame. La de mi barrio. La de mi gente. La de tu gente. La de la gente que quiere hacer cosas por mí. La de gente que empieza, que intenta la primera de cambio. Venderme y meterme la doblada. ¿Qué querías darme pena? Eso no te he intentado vender. ¿Era todo mentira? ¿Era todo mentira? ¿Lo eres tu padre? Sí, no hay nadie. Está todo limpio menos… Todo mentira, lo de tu hermana. ¿Intentabas qué intentabas? ¿Qué intentabas? No intentaba nada. No intentabas nada. Te conté la verdad. Nosotros estamos desde la montaña. Te conté la verdad y también te decía la verdad. Cuando te dije, ¿qué te ayudaría con lo de tu hermana? Abajo de la antena. Estuve buscando como una puta loca por todos los sitios información sobre tu hermana. ¿Estuviste buscando información? Sí. Dime qué información encontraste. Dime qué información encontraste. Porque ¿sabes lo? Yo sí que encontré cosas y yo me enemisté con gente por intentar ayudarte. No hiciste nada. Lo que hiciste fue intentar que vendiera la única gente que me estaba dando información y poder en esta ciudad. No me equivoco. Te equivocas. Te equivocas. Te intenté sacar de aquí. Sí. ¿Y qué hubiese pasado después? Dime. ¿Qué hubiese pasado después? Después hubieras tenido una nueva identidad con tu novia. Te habrías ido bien lejos de aquí. Habrías disfrutado la vida sin que nadie os moleste y tendrías una protección de testigos detrás de ti 24 horas. Un tío no te pasaría absolutamente nada. Y podrías vivir tranquilamente. No como ahora. ¿Qué te crees que pasará cuando no le intereses a Fedor? No. Es que no quiero interesarle a Fedor. ¿Sabes lo que ocurre? Que hace tiempo que no trabajo con Fedor. A mí lo que me diga Fedor me suda a los cojones. ¿Sabes por qué? Porque me ha demostrado que tener la misma lealtad que tú. Pero... ¿Sabes quién fue? ¿Sabes quién fue? Que me vendió a la policía. ¿Quién? Fedor. ¿Sabes quién fue? El que mató al policía. ¿Qué? La Carrillo. ¿Te acuerdas? ¿Sabes quién fue? Dímelo Miranda. Fue mi hija. ¿Quién se comió esa culpa? ¿Por qué? Que te cuido de los míos. ¿Por qué me mentiste? Tu palabra tampoco vale una puta mierda. Te mentí para cuidar a los míos. Lo mismo hago yo. Te mentí para cuidar a los míos y me lo estás echando en cara. Jamás he hecho nada en contra de ti. Podría haberlo hecho. Hugo, lo sabes. Y aún así te tendí la mano. Fui al cementerio solo sabiendo que podías pegarme un tiro. Te tendí la mano para que salieras de aquí. No te dio la gana. Tengo un tiro miles de ocasiones de la misma forma que tú. ¿Pero por qué me tiendiste tú la mano? Para que confiar en ti. Para que traicionaras a Fedor. ¿Por qué me contaste lo del policía muerto? Podías haberte callado haberme detenido. Porque te apreciaba. Porque me apreciabas. No es más sencillo decirme lo que después me fuera directamente cara a Fedor. ¿Qué fue lo que hizo? Porque sabías perfectamente qué era lo que iba a hacer. Entonces enemistarme contra él y que fuera mucho más sencillo. Después, a la hora de la verdad, venderlo. ¿No crees, Miranda? Yo también tengo presiones, aunque tú no te las creas. ¿Sí? ¿Quién te presiona? ¿Desde cuándo CNI negocia con la mafia? ¿Desde cuándo? Desde nunca. ¿No? ¿Y qué ha pasado con García, entonces? ¿Qué habéis hecho? Que nos ha escapado, pero no porque quisiéramos negociar con ellos. Si la habéis entregado en bandeja de plata. Para salvar miles de vidas. ¿Para salvar miles de vidas? ¿Qué vidas? Por ejemplo, la de Sabrina. No, la de Sabrina, sin ir más lejos. La de su novia. Entiendo. Entonces lo que ha hecho CNI. La de Vicentín. La de un montón de gente que dependía de él y que si no lo entregamos los iban a matar. La de mi equipo entero, por ejemplo. Todas esas vidas. Y el CNI lo primero que se le ocurre es negociar con un par de delincuentes, ¿no? Para entregarle la bandeja de plata a un policía. Es un corrupto que tiene las manos manchadas de sangre. Eso es lo que hace. En lugar de intentar arreglárselas de una mejor forma. Eso es lo que hace usted, Miranda. Júzgame lo que quieras. Pero he hecho lo mejor que podía con lo que tenía. Porque ya sabes perfectamente que está todo podrido. Y que no puedo contar con nadie. Incluso el CNI está podrido, Miranda. No lo está. No, seguro que no. Bueno, pues Tarantino ha sido quien me ha dado toda esa información. ¿Qué piensas? ¿Cómo? Bueno, ¿cómo te piensas que yo soy todo lo que ha pasado? Me lo he llevado de ruta. Me lo he llevado de ruta. Es que Tarantino ha dado toda esa información. Bueno, me lo he llevado de ruta. Y ha tardado nada en decirme todo lo que estaba pasando. ¿Has visto? Nada es lo que parece al final. Yo no quiero hacerte nada. Pero tampoco voy a dejar que toques a los míos. Que estéis en el bar intentando investigándonos. Intentando jodernos. Y mucho menos voy a dejar que me metan en federal por una presun... Por una presunción de un acto delictivo. ¿Sabes lo que hice el otro día? Escapar de la prisión. De la comisaría. Que tu compañera Johnson me quería meter en la cárcel. Sin ningún tipo de pruebas. ¿Estás mintiéndome? ¿Estás mintiendo? ¿Seguro que te estoy mintiendo? ¿Quieres que te traiga aquí a toda la gente que ha estado delante? Me estás mintiendo, es imposible. Escucharme. Necesito que venga Jota aquí. Jota soy yo. Sí, tú. Perfecto. Gracias, bro.